Centenares de personas, algunos incluso acompañados de sus nietos, han participado hoy en las marchas por unas pensiones dignas que recorren el país y esta mañana han llegado a la capital. Los pensionistas de hoy están cobrando pensiones, pero si no se garantizan las del futuro, se va a crear un gran conflicto social porque venimos la generación del baby boom y somos una generación bastante numerosa. Por lo tanto hay que buscar los mecanismos para hacer viable hoy y en el futuro el sistema público de pensiones. No es un problema de gastos como nos quiere hacer el gobierno, ya que en España gastamos solo el 11% del PIB en pensiones, mientras que en Francia, un país que tenemos muy cerquita, gastan el 15%. Con lo cual no es un problema de gastos sino de ingresos, hay que hacer un sistema público de pensiones viable. Y entre las primeras medidas exigen se derogue la reforma del Partido Popular de 2013. Recuerdan, a día de hoy el 38% de las pensiones no llega al salario mínimo interprofesional. Hay muchísimos pensionistas que están en riesgo de exclusión social y eso es producto de la devaluación de las pensiones que se está produciendo precisamente por esa reforma impuesta en 2013 por este gobierno, que es insensible a los trabajadores, que prefiere salvar y rescatar a autovías y dejar en la cuneta a miles y miles y millones de trabajadores y de pensionistas. Además, 4 de cada 10 pensionistas recuerdan mantienen los hogares españoles, marcha que ha finalizado en la Plaza del Altozano y que concluye en el día 9 en Madrid.